¿Qué venís? ¿A esperar a la reina? ¡Ah, sí, sí! ¿La has visto? Un poco, con el coche, prefiero no dejar verla casi. Pero te ha saludado y todo, ¿no? Ha hecho de aquí, así. Y bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Emocionada? Empática, sí. Ha hecho mucha ilusión. ¡Ay, qué bien! Le da igual la lluvia hasta mañana, lleva aquí tiempo ya esperando a la reina, doña Leticia. Pero casi no la he visto, fíjate. ¡Ay, está usted triste! Sí, porque no nos han dejado entrar ahí dentro. Ah, esperaba que la dejaran entrar dentro. Claro, un poquito. Pero no hemos visto nada, ha saludado, pero yo creo que a los guardaespaldas. Un poquito de pasada, muy de lejos, han sido todos muy rápidos y no hemos tenido mucho en verla, pero bueno, nos ha hecho ilusión de verla. Una noticia hoy tan importante aquí en nuestra región que hasta los estancos lo anuncian en este panel que están viendo. ¿Sabéis quién está hoy aquí en la ciudad visitándola? No, la verdad. Ni idea. Es que cae mucha policía, pero no sabemos... Te estabas preguntando qué ha pasado hoy en Cáceres, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y si os digo que está la reina de doña Leticia? Pues, me es indiferente. ¿Es indiferente? Sí, completamente. ¿Por qué? Pues porque yo la monarquía no la apoyo por nada. Víctor, estás esperando a la reina, pero tú de momento ya te llevas su felicitación de cumpleaños, ¿no? Hola, Víctor. Muchas felicidades por tu cumpleaños y espero poder verte luego cuando salgas. Sabra, gracias. Ayer tuve la suerte, bueno, hice los años y tengo una prima adentro y me ha conseguido este vídeo. Y así que ahora hemos quedado con ella. Está diciendo que ahora cuando salga que espera verme, así que aquí estaremos a verla. Estoy a ver nervioso, ¿eh? Sí, ¿cómo no voy a estar nervioso? Si esto iba a ir con los oídos, estoy que no quepos mío ahora mismo. En estos momentos, como pueden ver, está saliendo la reina, doña Leticia. Todos los cacereños la saludan, se acerca a saludar al público, como pueden ver en este momento. Y tenemos aquí los canapés que se han servido a la reina también, doña Leticia. Sí. ¿Seguís nerviosas, no? Un poco, sí, la verdad. ¿Y qué tal la experiencia de haberla conocido? Muy bien. Pues vamos a quedarnos comiendo los canapés, ¿no? Ay, qué bien, estamos nerviosos. Yo estoy descompuesto, ahora mismo estoy que estás descompuesto. Somos los tres de Valdecín y la reina es que tiene un contacto con nuestro pueblo que no se puede aguardar. Y mira, ya han tenido el primer hijo de Estala y adentro con ella, que toda la gente no tiene el primer hijo. Muy agradable la reina, que sí. Y mira los pinchos que vamos a pintar. Y los pinchos es lo mejor, ahora para rematar. Pues venga, nos quedamos aquí con los pinchos. ¡Vamos! ¡Vamos!